Jaume Camprubi, Gourmet Mallorca, o pan de Mallorca, es como llaman a las ensaimadas en Puerto Rico. Y tanto las hacen de hamburguesas como de bocadillos calientes de jamón dulce y queso. Resulta que a finales del siglo XIX un grupo de mallorquines emigró a Puerto Rico y uno de ellos abrió la mallorquina en San Juan. Y aquí empezó todo. En toda la isla es conocida esta delicia. Y está en todas las cartas y aquí aún la piden. ¿Por qué? Pues porque se la han hecho suya. Hoy haremos hamburguesa con pan de Mallorca y bocadillo caliente de pan de Mallorca o de ensaimada. Encontraréis los ingredientes y la receta escrita en el desplegable de la página de YouTube que os indico al final de este vídeo. Aquí tenemos todos los ingredientes. Y vamos a hacer una hamburguesa con una ensaimada. Y un bocadillo caliente de jamón dulce y queso. Empezamos caramelizando la cebolla. La tendremos entre 45 y 60 minutos y sin un azúcar añadido. Y haremos un doble frito a las patatas. El primero con el fuego no demasiado fuerte. Y las reservamos. Y haremos unas cuantas más. Esto será la primera fritura. Y han de quedar hechas por dentro. Partimos las ensaimadas por el medio. Si las habéis hecho vosotros, perfecto. Si no, las encontraréis en cualquier horno de pan o pastelería. Las ponemos en la plancha. Y por los dos lados. Que queden un poco tostadas. Si lo tenéis, podéis hacerlo con la sandwichera. Aquí tenemos una. Y vamos a por la otra. Y la otra. Ahora aceitamos la plancha. Y le ponemos las hamburguesas. Las pimientamos. Y las salamos. Untamos la parte interna de las ensaimadas con mayonesa o agioli si lo preferís. Y les damos la vuelta. También calentamos el queso de cabra. No nos podemos despistar. Todo tiene que ir seguido. Te puede quedar frío o se nos puede quemar. Y le ponemos encima una hoja de lechuga. Y retiramos una hamburguesa. Para ponerla encima de la lechuga. Y el queso de cabra también encima. Y la cebolla caramelizada. Y unas rodajas de tomate. Y otras rodajas de pepino. Y la tapamos. Por encima espolvoreamos azúcar glas. Y la pinchamos. Ya que no queremos que se nos escape. Esto está buenísimo. Ahora vamos a hacer el bocadillo caliente de jamón dulce y queso. Como más buenos sean el jamón y el queso. Mejor sabrá el bocadillo. Y lo tapamos. Y lo devolvemos a la plancha para que el queso se caliente un poco. Queremos que el queso quede caliente. Un poco fundido. Y aquí la tenemos. Y, como no, también la azucaramos. Marca de la casa. Y hacemos la segunda fritura de las patatas. Con el fuego muy alto. Y en poco tiempo. Ahora nos quedarán doradas y tostadas por fuera. Y blandas por dentro. Vamos a ver cómo nos ha quedado la hamburguesa por dentro. Guapala. Hamburguesa con pan de ensaimada. Riquísima. Y bocadillo caliente de ensaimada de jamón dulce y queso. Y por dentro, ¿qué? ¡Qué bueno! Y nada más que decir que... ¡Muy buena ensaimada! ¡Muy. ¡Muy ya! Gracias por ver el video.